Aquí han roto de tirar, tío, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, te llevó otro este minuto de coger. José, ¿qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí que has venido, tío? Te va a vente a José. ¡Ula, Mercy! En vez de decir, ula, la ha dicho, ¡Ula, Mercy! ¿Sabes? ¡Ula, Ula, Mercy! ¡Ula, Mercy! ¡No vea cómo está! ¡Ula, eh! ¡La van a tener una bea! ¡Ula, Mercy! ¡Ula, Mercy! ¡Choca a ella! Este nigga es más nigga, ellos. Porque tiene un puño de oro. ¡Mira! Este nigga está comprimido. Tiene menor a que yo en torno. ¡Ja, ja, ja! Está comprimido, ellos. Está todo malzado, a ver. ¡Dios! ¡Megui! 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 ¡Cuáles tienen ganas! ¡Megu! 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 ¡Me agudo! ¡Pero haberte muerto antes! ¡Ay! Macho, me voy a pegar el mismo luchazo Me voy a pegar un luchazo, me voy a pegar un luchazo Me voy a pegar un luchazo, me voy a pegar un luchazo Me voy a pegar un luchazo Me voy a pegar un luchazo Tienen reír, pero por qué son tan traiterados ¿Qué es? Me la peña a tu boca Ah, yeah, por gilipollas ¿Qué hace Lucio? Luchazo Buenas, Antonio No te preocupes, no se lo diré a nadie Pobrecito ¿Qué ha pasado aquí? ¿No ha matado a nadie, no? No, no ha matado a nadie Pobre Renha, qué pena me he dado, de verdad Ya tengo ulti, me voy a tirar la ulti encima del desto Creo que... Que es típico Esto es lo típico, ¿no? Me han dicho que... Si eres Doomfist tienes que hacer eso Ya la huido ahí en medio Ya no está, ya no está ¿A qué es esto? Anda Y tiene la ulti, ¿sabes? Ya no Vala mi torreta, tío Vala mi torreta, tío Vala mi torreta Vala mi torreta Vala mi torreta Ya ¡Aaah! ¡Le he cargado a Melee, tío! Lo he hack y yo He tirado a curarse y ya ha visto el botiquín Ha quedado ¿Qué tal? ¿Pasa Doomfist? Sigue esperando Pero no lo digas Que se me va a caer la siguiente Para que me pica el culo Arrácate No veo una, estoy mal, ¿no? Y se pago otra vez a la hora. Cuidado, Andro. Ay, no me ha dado tiempo. He ido a echarme para atrás, pero no me ha dado. ¿Qué le quedan? ¡Suscríbete al canal!